Este año se cumplen 100 años de la Primera Guerra Mundial. Han visto que la cubierta del G-Festival, si bien son amapolas de Segovia, ustedes saben que la amapola, los popis, para el mundo... España no participó en la guerra por suerte, afortunadamente, pero la contienda europea, el símbolo de la paz, digamos, es la amapola colorada. Es sobre 1914, 2014, el rol de los periódicos en la construcción de Europa y que hemos aprendido de lo que pasó en 1914. Vamos a inaugurar una exposición en el Palacio Quintanar, del Banco Sabadell, y una librería de arte temporal de Ivory Press, que es una editorial de arte extraordinaria. Europa representa algo importantísimo para el planeta. Entonces, por eso el G-EI, este año, quiere marcar la importancia de Europa para todo el planeta. Está la exposición de la Galería Málvoro, que está organizada con la Diputación de Segovia, con la ayuda del Ayuntamiento, porque nuevamente nos ha encantado esto de traer grúas y piezas gigantes. Entonces, de nuevo vamos a tener que cortar las calles, poner grúas, bajar, y lo vamos a hacer abajo en la huerta de Félix Ortiz. Como el año pasado. Como el año pasado, sí. Luego tenemos literatura, que es muy importante, que han visto que tenemos glorias. Tenemos, por un lado, yo cuando venía para acá, digo, ay, no he contado cuántos premios Príncipes de Asturias tenemos, cuántos Cervantes. No he hecho la cuenta, prometo que la próxima vez lo hago. Solo sé que tenemos dos nobeles, que son Vargas Llosa y Le Clesió. Le Clesió es el premio Nobel francés, como ustedes saben, y como vive en México, la charla va a ser en español. Así que con acento mexicano, pero va a ser en español.